Por el camino del indio el animado Donata En su arazán montado lo vio pasar en la vidalda El aire del cerro, las flores del valle Se le rean en el alma y a ella y a Donata Una luna tucumana que luna, piedra y caminos Y junto a la pobrecita le llora montes y rinos Por Tafí del Valle, campos de Alcherán También por la bomba y lunes igual por Amaya La criollita santegeña para aliviarlo del frío Le teje un poncho pampa al bañador y perseguido Allá por barrancas y por esa la vida La humilde con la mirada le busca guarida Allá andando en la traguada por los caminos del mundo Por una cobra por lanza marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga, lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo lindo simbolismo memoria El hallazgo era presagio de una desgracia cerca Pues teña la mala maña como trombo daba vueltas Y al frente en una carrera no levantaban las amas Señor 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 Señala guampa manchada, varios pletes en su abril Nadie lo quería correr y el pillador más mentado Volvió una carne quebrado y el reje hacer fue otra vez Volve el alma a los vientos y a los vuelos de los ojos A ese bravo y golvedor voy a seguir de mi presa Acabo con mi paciencia y orgullo del golvedor Cuando se muere la tarde pintando los algarrobo Crece en el aire el silencio y canta tu violín Todos tus hijos quichuistas guardan un bombo en el pecho Cajoneando suavecito y canta tu violín Hoy estoy lejos del pago pero se me endulza el alma Cuando lloras chacarera desde tu violín Ay cito palavecino déjame que te acompañe Con el llanto sincopado de mi corazón Y las cacharvallas sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Su violín de hechizo tosco y sonador Corazón de algarrojo y un viejo visto Zamba y chacarera pide el bailarín Al compás de un legüero que empieza a latir Si las cacharvallas sueltan un gemir Seguro es don Amancio tocando el violín Fue mucho mi pelar andando lejos del pago Y estaba donde nací lo que buscaba por el Ix Es oro en la vista que no se compra ni vende No se enloquece a tu sal cuando te sirva y nada más Así es como se dan en la amistad mis paisanos Son malos ojos Y la flor de la humildad suele a su rancho perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuanto el Creador me llame para la entrega Que mi guasón, piel y sal, ahora en mi suelo nadar Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado Y ahora vive tranquilo y en el cerro colorado Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy Soy árbol lleno de frutos como plantita en mis solos Los muchachos jinetes a retirar el premio Cuando el camino me llame solito, salse tranquiando Porque no ando precisando ladero y nada me ataca Muy bien, premio Morpón, primer premio Segundo premio Agustín Inreale A cobrar al escenario, al macruyo A cobrar Si un mal comentario, han hecho alguno que no me quiere Es poco lo que me lleve, recordarle, me toca El que viente por una misma boca, muere Amigo tenía unos cuantos Y porque el tiempo me decía Y Carlito Barroso A cobrar los muchachos jinetes al macruyo Venga la cobrar No me compró con disculpas, ya no está en mi tropilla Mi vida es bien pobretona Y eso tampoco me achata Por el metro de la plata no se mide la persona Son más gruesas las gordonas y también las vi cortadas Sin mi suerte ya está echada Soy feliz y no me achico El que sueña con ser rico no se conforma con nada Con frente limpio, sin mancha Por herencia de mi padre Voy a decir, dote cuadri, soy el sur Y ahora engancha Se angostian la huella huencha Sin preguntar qué terreno De noche, de día pleno Con mi sueño Estar sigo sin ladero Tengo a vivo Poco más Pero bueno ¿Qué tal amigos televidentes? Acá estamos una vez más Entre Potros y Palenque Desde la localidad de Gruzones Córdoba Donde Juan Peirano presentó una vez más Una fiesta muy linda Donde hubo categoría clina Categoría bastos Broche de oro con la grupa La verdad que todo muy lindo Y una monta especial Muy pero muy linda El Torito de Duos Con Agustín Reales Ya vimos, tenía un avance En el programa anterior Así que lo dejamos Para que vean lo que fue La categoría clina En horas de mañana Así que lo dejamos Para que vean lo que fue La categoría clina El Palenque Los Corrales Muy bien montado Se distingue Mi amigo Julio Domínguez Igual que Carlitos Reales Eso Ahí estamos señores Arranca, arranca Los tenemos a Salvador Antonini Palo número uno Vamos a ver lo que pasa Cuando esté atado El palo número tres Me dice Julio Que damos rienda suelta No va Esto es categoría Categoría clina Señores Y arrancó Ahí lo tenés Bueno Borra, borra Se fue la monta Salvador Antonini Allá se fue la gateada Arisca Para la resbuela Mientras que una copla Buena, sencilla E improvisada Para toda la paisagada Sencilla Que aquí Lo aloro El auténtico tesoro Veo un potro A la exidera Y todo este pueblo Espera De que siga El roche de oro Ahora un segundo Al centro del campo De jineteada Está todo listo Y de caballo En una En una maniera gris Está todo listo Señores Se va, se va, se va, se va, se va Se llama Carlos Barroso Una zona Lo conoce A Carlitos Sabe que De caballo En esta categoría Ahí lo tiene Vamos cortito A viejo Bueno Le ganó Le ganó Le ganó Porque hay triunfos Y hay derrotas Son las cosas de la vida Y hay una antorcha Encendida Con un corazón Papariota Busco Del alma Una nota Para poder Le cantar Se va, se va Se va, señores En el abulalle Ahí está Bueno Le ganó Le ganó El poco De río De Pedro Allí ha de ser La batalla Vi a pintarle Ese detalle Y es justo Que al abulalle Con un aplauso Se o de caballa La guitarra Que no calla Por eso es que Lo agiganto Lo observaba Sin quebranto A este paisano Prolijo Que en nombre Del padre El hijo Y del Espíritu Santo Corre, 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 corre Mirá, 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 mirá Ja, 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 ja Ahí está Ja, 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 ja Vanita, 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 vanita Bueno ¡Eh! Que será vivo Albares Los dos son de reales Ahí estamos Ahí estamos La que vino al palenque Número uno Para Bobadilla Ahí estamos ¿Dónde andará Bobadilla? Ahí está Venga Bobadilla Venga Ahí está señores Me voy Me voy con el palo tres Me voy con el palo tres Me voy con el palo tres Ya te voy a contar de fiesta Ya te voy a contar de jineteada Ahí estamos señores Vamos a ver lo que pasa Vamos a ver El palo número tres El rascó Ahí lo tenés Vamos a vivir esto Mi fanomapia Bueno ¡Qué lástima, che! Ahí está el paulo El que se fue Animal de la caballada reales Arisco y corcoviador Era el potro de cablitos Y yo una bandera Ágito del arte del payador Biblianco Era el montador Bien auténtico Y pampeano Sobre ese sueño Artesano Que su coraje no achique Y parecía un cacique Sobre ese potro Octuviano ¡Y ya! Categoría Críe ahí arrancó Ahí lo tenés Guarda con el terror Guarda con el terror Ahí lo tenés Lo tenés Trabajando ¡Vamos Bobadilla Viejo nomás! ¡Bueno! En los brazos La gente que apabina Pedro Es bravo Ese enterrón De un potro En la disparada Más al hombre No hace nada Porque le sobró El garrón Vi a pintarle La expresión Fíjese Qué maravilla Cuento de que Se hacía astilla La lobuna Campo afuera Y Parago en las clineras Lo observaba A Bobadilla ¿Qué es? Ahí está Guarda Hay orejita dura Mirando los compañeros Allá en la maroma Ahí estamos señores ¡Jarracó, jarracó, jarracó! ¡Pegó la vuelta! ¡Bueno! De Río De Río De Río De Río De Río Y el amigo Viva el muchacho Montador Herencia de patria vieja Allá en Colonia Varones Encuentro ese pabellón Y hago correr La madeja Y en la cena Despareja Ojón de argentinidad Qué lindo Encontrarlo acá Acá los reales Lo destaco Y esos gateados Son bellacos Son bellacos De verdad Bueno, ahora sí Vamos a seguir con lo que fue El broche de oro En la categoría grupa Un lindo brochecito Que salió Y pegadito a eso Vamos a tener todo Lo que fue la categoría bastos Con Insemera Lisa Caballo elegido Donde fueron dos Por cada tropillero Arrancó con la empianada de vacuno Luego nos fuimos Con la gireteada En la categoría crina El broche de oro Y ahora Nos venimos con este paseo Criollo Y lo invitamos A que le echen un aplauso Grandote Por supuesto Para recibir A esta Gente de a caballo Jesús Así es Darío Contento de llegar Al pago de Nicolás Brussone Donde vemos Que viene la gente De a caballo Viene Marcelo Ilusta Empuñando a la celeste Y blanca Con ese sol inca Que brilla en el centro De la misma Carlitos Reales Lleva a la Virgen En su En su trupa Y ahí la gente De trabajo Y los tres primeros Reservados Seguramente del broche Atado a la sidera La gente De la padrinada Diego Quintero Martín Quintero Bruno Calvo Juan Amado Y toda la gente Que forma parte Del grupo de trabajo En la nueva edición La nueva jornada Darío El pago De Nicolás Brussone Pero claro que sí Jesús Claro que sí Toda la gente De trabajo Los primeros Reservados Ya prendidos A la sidera Y arrancamos Con el broche De oro En la categoría Grupa Surera Ahí estamos Un marco lindo De público Un marco lindo En un día Un día Que amenazó Bastante feo En las horas De la mañana Pero gracias a Dios Donde podemos observar Que ya Ya se le ha pasado El susto A Juancho A Juan Peirano Y bueno Aparentemente Por el momento Nos va a perdonar El tatadio Uno de los grandes Jinetes Que anda recorriendo La patria argentina Le pegó un grito Y la cazó A la altura De la paleta El mismo Quintero La lleva marroncadita Le hace correr Las rodajas Y se quita La paleta Y algo de jineciada Era el mismo Quintero Callador Cuando cargó Marcelo Que la sacó En pecherada A la de pelo Tordillo Como pa' ponerle brillo Digo esta tarde nublada Fue bonita La topada Lo observaba Mi aparcelo Toda Mi patria Es alegro Pa' disfrutar De la fiesta Y la traiba Lo que apuesta Ese era el tipo Pintoro Estamos Me voy con el Brian Mormón Hombre grupo Pero así los hay Como les dije Anduvo montando El mulato En una monta especial Hacía por Mendoza Hace poquito nomás En esta categoría Si señor Ahí lo tenemos Al Brian Se va La reservada De la turca De la marca de dúo Le agarró grande La lazana Ahora si te dije Que es grupo Pero Ay hermano Bueno hermano Te dije Que corpueaba La lazana Te dije Que corpueaba La lazana Me voy Me voy Señoras y señores Con el Lautaro Gomi Y la china Ahí estamos Vamos a ver Vamos a guardar La quieren despegar Un poquito del palo Juancho Cuando despegue Un poquito del palo Le van a correr la soga Está esperando Lautaro A la china Está impaciente La reservada Sabe lo que se viene Sabe lo que se viene Ahí estamos Vamos a guardar Ahora si Ahora si Ahí estamos Se le prendieron Y arrancó Lautaro Gómez Arrancó la china de Amado Ahí la tenemos Le sacó La alfarganita Arriba de la rienda La cobalgó En el rincón Del campo de Quinerquiada Tiempo de Quinerquiada Se iba el Lautaro Gómez Y había salido El Brian Morbón De la guitarra Al amparo Entre flores Y en testina Debo cantarle a la china Debo cantarle al Lautaro Grintando Al momento Delano A que se jugó En el brillo A la yegua Con su brillo Que estaba pensando Incluso Y a varios hombres Les puso un pesito En el bolsillo Así es, Pedro Ahora le dijo que sí Le corrieron el atador Y la cazó atrás De las hinchas Ahí lo tenemos Jesús Bostana El hombre de general De Valles Dentro A Piconía Grande En las puntas De la paleta Visita la campa blanca Ciudad de Quinerquiada Jesús Bostana Un reservado De hinchas Callao de Ruiz Es lena de Jesús Bostana Que ni bien Se acomodó Enseguida La pidió Como aquí Como Salvando La gana De la noche A la mañana Le pintaré Ese detalle Pa' que el aplauso No obre calle Bien apremado En la faja Y el alma En cada rodaja Del jinete De la noche De la noche De la noche Con el taita De Ducuy Y hoy Va a probar suerte Con la terapia De la marca De Amado Mi a caballo Mi a caballo También En esta categoría La plantó Esta fue de nosotros Pedro Te dije que venía De la noche Más de la noche Que va a ser De la noche Y el De la noche De la noche Martín Quintero La terapia de Amado Que vino a lucir lo suyo Este criano grande La sacó Y casi que se subió A la ridita Del mangrullo No hay que hacer Tanto barullo Puesto que lo había observado Bien elegante Orquecado Con la gruesa De esta cuadra Sobre de una mala Caracel De Don Luis Amado Y tengo a gatito Carrizo En el palo número 3 No agarro Ando con perrito Este gatito Carrizo Se trago de mojita Ginete de Pechiquilín Ahí lo tenemos Cuantas veces Los petizos Lo hemos visto La sigue Haciendo tiempo De Gineteada Gatito Carrizo El tamperizo payador Que alegría Estos gurises Siguen naciendo Campeones Es por eso Que brusones Con sobran Solo bendice El payador La improvise Por la promesa Que hizo Lo conocí En los petizos Y ahora En el encuentro Seguro Porque es presente Y futuro Este gatito Carrizo Así es Vamos a ver Lo que pasa Me vengo Al palo Número 1 Se llama Agustín Real Es el hombre De la monta especial Más tarde Arranco 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 Ahí lo tenés Abrió la rueda Categoría Abasto Ahí está señores El cáncerludo Es el animal De la caballada De Vinter Buena 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 Que el inca Arranco La rueda Desde el principio Hasta el fin La pateaba Agustín En medio De la polo Arela En la retina Me lleva Claro Los vecinos De viento Al reservado Torco Viento Con el concepto Que levo Era un Tordillito Nuevo De la marca De Fernando Ahí Me voy Con el palo Te dijo El payador Me voy Señores Está todo listo Carlitos Real Le autorizó La suelta Trata de acomodarlo Para que quede Bien parado El animal Lindo El colorado Liviano Que anda montado El cabro Ahí estamos Señores Está todo listo Nos va A agarrar Grande Ahí está Se llama Franco Coma Debe andar Con la familia Por ahí El branquito Les dejamos Un saludo Arranco Señores Mira que lindo El caballo El morocho Bueno Guarda Guarda Está todo bien Échale un aplauso Échale un aplauso De clina Y de colentera Era el vallo Yo lo vi Y vi a pintárselo Aquí sencillo De mi manera Allí se iba A campo Afuera Y cuando lo vi a levantar Si me lo toca Pinta la nombre Lo vi De paso Lo corrió Para la un de paso Lo largo Al del volván Eso Le gana el animal Uno a cero En el palo Número dos Señores Brian Mormont Se llama El que tengo Anorquetado La chamarrita La reservada De la caballada De fue Palenque Número dos Señores Está todo listo Me dice Julio Domínguez Me lo autoriza Se va Vamos Brian Viejo no va Uno de los pibes De a caballo Que no guarda nada Se llama Brian Mormont Pide animal En una tarderita De un poquito De viento Pero que salve el sol En el palo De los soles En lo que hay Señores Mira que lindo Trabaja perfectamente Se llama Brian Mormont En el fuego Animal Buena Buena Y algo le quiero decir Que me toque muy feliz En poncha la tarde En gris Y bajo de un sol brillante Viene Gali Pa' delante La tostada de sanduí Se llama Martín Quintero Y arrancó 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 Hay un teneco Que con alambre Hace de bulla Viejo Mira que linda Es de jovita Es buena Es buena 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 Dale Dale Pedro Que el finete Extraordinario Lo observaba Y lo recibo Paradito En los estribos Y en los supermerarios Lo aplaudo En el escenario Con mi Sencilla Especha Mientras la gente Aprovecha Cuanto Que me te achaitiza Hay aplausos Y sonrisas A la gente De la derecha Eso Ahí está Se llama Gatito Carrizo Ahí está Pide caballo En una En una tarde De viento Por el pago De Nicolás Rusones Señores Ahí lo tenés El gatito El hombre Del pago De jovita El que aprendió A jinetear De la mano Del pico Quintero Ahí lo tenés Bien sentado Es buena Es buena Ahí lo tenés Buena Buena Campeón Campeón De Pedro Hoy lo vi Con la azurela Y ahora Echando el cuerpo Atrás Lo voy a nombrar Quizás Con el más De la encimera Me voy al dos Ahí nomás Al carriador Ahí nomás Al carriador Te voy con el hombre Que tengo en el dos Ahí estamos señores Vamos a ver Juan Bobadilla Hombre que pide caballo Y arrancó la costada Ahí está La armón La armón La armón La armón ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Vamos Juancho Viejo Nomás Y el sentado Me gusta Mirá Ahí está Buena 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 Juan Bobadilla Señores Era chamarrita Si parecían hermanas Pues de las dos Anteriores Trondillero Sí señor De la gran Tierra puntana Ahí está Me voy con el palenque Número 3 Arrancó señores El hombre del palenque Número 3 Trabajando Ahí lo tenés Arandón Me gusta Vamos Arandón Viejo Nomás Animal del penaje Oscuro Cola Corparrito Cuerpo Bueno 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 El infiel El reservador Al paisano Sarandón Que salió a jugar Lo suyo Le canto Desde el más Cuyo La más rústica Canción Por joven El corazón Cumpliendo En estas cuestiones En trazado En los corriones Entreverso Lo recibo Entre espuelas Y entre Estribos En la tarde De brusor En el uno También tengo tres Enorquetado Me voy señores Con Álvarez Palenque Número 3 Vamos a ver Lo que pasa Me lo autorizó Escapata del campo Pegó la vuelta Ahí está el animal Trabajando Ahí está la lucha Me gusta El hombre Bien sentado Trabaja Tira un espuelazo Buena 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 Álvarez El despedinte Es el caballo Vamos Álvarez No aflote En la sede Y en la huella El tiempo No le hace Bella Sea que El hombre Le ha ganado Elegante En la sotera Se iba jugando A una fija Castigando A dos bélicas Ese potro colorado Bueno, Juancho Era medio parecido Ahí estamos Vamos a ver Lo que pasa ¿Dónde estoy? Me voy con el uno Me voy con el uno Me voy con el uno Se llama Ángela Vaca Señores Me gustó Me gustó Me gustó Ahí lo tenés Señores Vamos Vaca Viejo Nomás Me tengo la rienda Ahí estamos Bueno, bueno, bueno El abrazo De la gente Que apadrina Ángela Vaca De Santa Regina Pedro Cabezo de poncho Y caso Este gabrio Montador Cuando el apadrinador Ya lo cantaba En los brazos Podrá de ser Un matazo De este criollo Que camina Un sol grande Lo ilumina Se cuente Lleguas de yaca Este jinete Abanda Allá Por Villa Me camina Ya está Me voy con el palenque Así que bueno Estoy con el palenque Número 2 Palo Osmar Panza Tengo al jinete Martín Maldonado El linchera Señores Animal de la caballada De Maldonado Puede ser linda Ahí está Puede ser linda Vas a ver Lo va a agarrar Grande la panza Para que puedan Mirar los jurados Palenque número 3 Palenque número 3 Señores Vino Animal para Lucas Enrique El que montan El palenque número 3 Palenque número 1 Vino es el animal Ahí está Ya te cuento Arrancó Arrancó El animal Del penaje Gaseado Tiro de abalanzo Ahí está El amigo Laburando Firme Por supuesto Y el tiempo Y el tiempo 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 Martín Maldonado El linchera Media Red Verdad Montaje Déjamelo Verdad Y la lista Se laqueaba Si acomode tranquilo Hermano Ahí estamos Vamos a ver Me voy con el palenque Número 3 Me la autorizó Me la autorizó Señores Arrancó 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 El hotel Trabajando Me gusta Vamos a ver Mirar que lindo Tiro de abalanzo Y está Enrique Viejo La más Lucas Enrique Bueno 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 Que ante nada Se me achique Cuando llega A un festival Aunque quedó Sin pagual Por allí Es de gaucho Enrique Me voy Pal palenque Uno Echando Al fogón Más leña Puesto que Julio Domirque Desde allá Ya me hace Seña La mano En la maniquera Esa imagen Que me ampara Y hay un gateau Imponente Hay un gateau Malacara Palenque Número 3 Un gateau Malacara Señores Palo Número 1 Perdón Palo 3 Estamos esperando Que ate el animal Que ya te digo Palo número 3 Animal que vino Ahí te digo Enseguirita No más Daniel Villanueva El que monta Ahí estamos En el palenque Número 3 Pero me quedo Esperando al 1 O al palo Número 2 Cualquiera El que le guste Me dice Julio Que lo vamos al 1 Lo vamos al 1 Señores Se llama Juan Cruz Quintero Palenque Número 1 Señores Vamos a ver Puede ser linda El acaballo El flaco este El acaballo El flaco este A ver A ver lo que pasa Bruzones A ver lo que pasa Bruzones Arranco 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 Ahí nomás lo atajó Ahí nomás lo atajó Ahí nomás lo atajó Me gustó Mirá 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 Ahí está Firme trabajando Viva visitar al malo Número 2 Ahí estamos Bueno Se vinieron al suelo No pasó nada Gracias a Dios Pedro De la paleta al vacío Le hacía correr la azotera Como horqueta en la encimea No iba mirando El arido Triunfante en el desasido Se hacía temblar el potero Si es de lo nuestro Heredero Junto yo bien honda la reja La gorra hasta las orejas Se había colocado quintero Mirá 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 comme la va agarrá Vamos Tobias viejo No va Mirá 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 TV Vamos Tobias viejo No va Ay Bueno 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 Voy Bueno A ver A ver A ver A ver A ver Qué lástima Che Échale un aplauso Que está consciente el hombre Qué lástima Se me enseña Si precisás algo La ambulancia Me quedo en el uno, señores Está todo listo, pide César Leguiza Pide caballo, señores Vamos a verlo, agarró grande, ya salió Ahí está, vamos César viejo nomás Lo levantó los viernes, me gustó Ahí lo tenés trabajando, frente a los jurados Ahí está, César Leguiza se llama Bueno, bueno, bueno Eletorre, la reservaba No corras que hay bizcacheras Un viejo que le gritó Qué lindo que lo enganchó Pa' jugarse en la contienda Y lo levantó en la rienda Cuando el torbillo secó Ahí está, señores Creo que si me bebe el tres Me voy al palo tres Me voy al palo tres, señores Ahí está Daniel Vicianueva, es el hombre Que tengo de camisa a cuadro El hombre de boina negra Pide caballo En el palo número tres Y arrancó, y arrancó, y arrancó Me gustó, me gustó Y la calita, che Que prolijo el hombre Maneja lindo el rebenque Ahí lo tenés trabajando Firme, bueno, bueno, bueno En los brazos de la gente que apadrina Daniel Villanueva, el hombre Es cierto que lo maneja rebenque de cuero crudo Era un caucho corajudo que hace honores a patria vieja En la senda de Parca llegó pa' mostrar su brillo Dolorido en el tobillo quedaba en esa contienda Y le entregaba las riendas para que corte el tobillo Estamos con Fernández Está el gato de Magallanes Ahí está, lo va a agarrar grande Mirá, mirá Lo va a agarrar grande Lo va a agarrar grande Lo va a agarrar grande Ahí está Fernández viejo nomás Está quietito el gato Ahí estamos señores Vamos a ver Lo agarró grande Ahí está el gato señores trabajando Vamos Fernández viejo nomás Ahí estamos señores Trabaja Mira el telito Ahí está la lucha Ahora sí Bueno Bueno, bueno, bueno Habrá encontrado de lana entera Una majada en la chacra de Dios Con dos maneas y una tijera Se fue una tarde y ya no volvió Se habrá encontrado con Don Perico O con el negro de Guizamones Pa' hablar de yerras, de jinetiadas De ollas y nadas o qué sé yo Mientras las urnas de Don Alfredo Andan en el cielo metasquilar El chacachaca de la tijera Va haciendo un eco en el más allá En el cielo de nubarrones Con los bellones que narcan En esa bala señores El animal bueno Bueno, bueno, bueno A ver Ahí está Gabriel Amaya La calandria de esa bala Palo número uno Ahí se iba El jinete Amaya Después la bombacha y vota No lo asusta la derrota Y listo pa' otra batalla Pero el calla fallador No calla De sus cumplas los rumores Enalteciendo valores Palo número tres Y arrancó Ahí lo tenés Vamos Tiroga viejo nomás ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustó Miracelita Bueno Está todo bien Ahí está Tiroga El hombre que se fue del tren Uruguay o Argentina Sobre un rumbo guitarrero Andadino caballero Cantando en cualquier esquina Porque si el alcohol domina Puede causar mil dolores Y se pierden los valores Mas yo tampoco me olvido Pucha si habré aparecido Origenando mostradores La seña que me hiciste Me gustó Me voy con el hombre Que tengo en el dos Me voy con el hombre Que tengo en el pared Que número dos señores Ahí está Matías Besones Se llama Es el pomelo Arrancó como el Faseando el cielo Vamos Mi viejo nomás Me gustó Ahí lo tenés Mirá, mirá, mirá Ahí está Trabajando el gatiado Bueno, bueno Matías Besones Que le va a hallar El pomelo Que lo levantó En el palo Pa' que lo aplauda Buenosones Y este paisano Revoluciones al momento De intercalo En eso que lo regaló En un sentimiento franco Si en esa imagen me nancó Porque si metió el pomelo Que salió buscando Al cielo Y no le aflojó Ni un tanto Recordado Tropillero Daniel Díaz Ahí estamos Me voy Con este Nico Barco En un reservado En la marca de esa bala Y arrancó grande Ahora sí Visitor palete Número 2 Lo volvió a plantar En la corcogeada Lo sentó Los garrones Ahí quedó suspendido Visitor 3 también Y entraron los afadrinadores Cuando entra la copla Del payador Cruzó El campo entero Porque estaba en un tordillo En este querido Nico Ese que le ponía el brito Que salió Del palo 1 Me decía Mi compañero Nombre No lo dañé el día Aquel viejo De urbana Trasco Esta pasada Un lucero en la frente Ahí lo tenemos El hombre de Valeria Ginesteando Perdió la boira Pero no la estampa La colgó Buena hermano Guarra, guarra Está todo bien Está todo bien Paulito Díaz Payador Pa un 25 de mayo Me nombraba así la fecha Y si encuentro la gente Hecha de mi verso Yo me esplayo Jesús Ya se lo detallo Con mis sencillas poesías Me habla de lejanos días Me voy en arcas del viento Allá por mil ochocientos Cuando mi patria nacía En la tarde de Nicolás Gruzones Está el hombre de la Bulaje Ahí lo tenemos Salió retrancando Y aceptó los garrones Y agarró rápido Con las nazarelas A las alturas de la rienda Lo quiere acarrear con la rienda Se fue Al rincón del campo De Ginesteada Y en un tiempo cumplido Cargan los aparejadores Vamos a guardar Guarda hermano Una tijera Algo hermano Una tijera Guarda hermano Guarda la gente Guarda, guarda Guarda los chicos Ahí es Raco Grande En un reservado de Usuba Ahí lo tenemos Al Pampa Que se plantó en la corcogeada En el centro del campo Coquito Pérez Que lo siguen buscando Y llegamos al tiempo De Gineteada Cosa Burro Era un susto Era un susto nada más Allá quedaba el redado Que se reservó toscado Pero dando un paso atrás Fuego al ruedo Y además En esta tarde nublada En esta tarde nublada Con las espuelas Con las espuelas A cargas Rueden bastos Y en cijeras Acá son chicos viejos La patita del lado De montar Con unas cebraduras En las manos Y en las patas Y arrancó de revés El hombre Con unos estribitos De caucho Pareciera Con mago A campana Lo sigue buscando Para roja Ahí lo tenemos Visitó La Cereza y Blanca Se iba El centro al anís Allá iba El centro al anís Hacía temblar La llanura Un pedazo De cultura Poniendo Todos sus brillos Y donde cortó Ya el tordillo Le entró A bajar La más crura Sí señores Lo pidió Lo pidió El reservado Andrajo Lovero Y el entró Pico Tierra grande Con las cargas Y el reservado De cola y clina entera Defendiendo lomo Ahí lo plantó En la corcoviada En el centro de campo Se va arriba El pingo Cienco de gineciada Carlitos Barroso El entrerriano Pallador Una estrella En los piguelos Y otra estrella En los estribos Al momento Lo recibo Al jinete De este Suelo Que sacaba Un tiento Al cielo Pino lijo Y en orqueta Con mucho Los premios Ganado En su Crayetorio El mozo Era el Carlitos Barroso Sobre un obero Rosal Ahí estamos En este Zaino Colorado Maneado De atrás Vamos Matías Viejo Autorizó La suelta El capataz De campo Donde ya En el Tres Tecumbre De acá Vallo Ya vendrá Darío Garzola Nuevamente Con su Relato Con su Relato Señoras y señores El hombre Del pago De Rufino Ahora si Lo pidió Matías Al pata rota Atenciones De Cajollo Arrancó Grande El reservado De la marca De Usúa El tramartillar Grande Ahí lo tenemos El hombre Del pago De la cautiva Lo quiso Atarriar Y bueno Le ganó Lo más El pata rota De la marca De Usúa Matías Con los medios Me lo venía Espiando Hasta que Lo alzó En las riendas Igualmente Me ha dejado De un verso Que es una ofrenda Para el jirente Argentino Que ha perdido Y ha ganado Yo sé Que no es Para cualquier acento Se le ha Un reservado Ahí estamos A ver Que nos va Lo pasa Me agarró Grande A este Cajado De tres Que salió Buscando El rincón Del campo Quedó El desparramo De los viejos Con un sapucay Se acompaña Con la guitarra Y bueno Quedaron uno Para cada lado Pedrino Que un poncho Me lo reciba Por allí Es reservado Pues todavía Está cortado Jesús El hilo De arriba Esa es la Esencia nativa Pienso hermano Sí señor Le voy a pedir Por favor Pa' que el verso Lo desate Y si es comedido Lo hace Alguien que sea Alambrador Los parro grandes Pa' hermano Fue cortita La cosa Pedro Fue cortita La mudanza Pero voy a cantarla Igual El arte tradicional Que conserva Esa labranza Ahora sí Se va El franco altamirano Arrancó Los uno De revés Quedó retrancando Ahí a la vuelta Cerca del palo No quiere cortar Los uno Lo invita Arrancó nuevemente Lo colgó En la rienda Bueno hermano No prestó Mucho juego Se iba el franco Altamirano Allá se quedó En los uno Medio Vuelteno Al instante Le regalo Un consonante Que lo traiga Y se venía Y el franco Le echa el rebeque De la maniquera Elevó el talero El capataz de campo Está bien parado El reservado En la marca De Mancinelli Si sale A corcogear Debe ser bueno Este caballo Ahí estamos Le confiaron El maperito Al Abel Quevedo La mayor De la suerte Abel Las últimas montas De la rueda Categoría Abasto Y se viene La especial Que arrancó El pico blanco Ahí lo tenemos Del revés Vamos maperito Viejo Lo sigue buscando El Abel Se queda Se queda En una barrosa Y dos Polinesciana El Abel Quevedo El buen amigo Quevedo Que se jugó En la contienda Ejecutió Una Cumpla Encienda Porque es Un hombre Vasquero Y brillaban Las de acero Arribita De las riendas Y de caballo Y se va señores Ahí estamos Ahí está Otavio Santana Pide caballo El zurdo Arrancó El animal Del penaje El torrillo Ahí lo tenés En el centro Del campo De jineteada El de sotero Blanco Ginetea Diez centavo El zurdo Tiro de abalanzo Ahí está Bueno 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 Le ganó Le ganó Pedro Dice Dice que tiempo No había Sin acervos De poeta Si está Una décima No debe entrar Una toalceta Pa' poder pintarle Al buzo Que vino a mostrar Su brillo Y que se jugaba El resto Sobre ese bravo Tordillo Se pone lindo El festejo Pero no me da Demores Si tú En estos domingos De abril Que son los mejores Me voy al uno Me voy al uno Bien Las cosas no perder tiempo Me voy con Lautaro Gómez Me voy con animal De la caballada De amado Ahí está señora Rancó Arrancó el zurdo Ahí lo tenés señora Derecho al alambre Costió Ahora sí me gustó Trabaja Es de amado el animal Me gusta Bueno A la fileta Lautaro Me lo caigo En el pescante Delito Que la traía Y yo que allá Lo veía Y me voy En ese Instante Hay que seguir adelante Pensaba Aquí de pasada En esta tarde En nublada Sobre una yegua La sana Pero está listo Pontana Y está lista La ganeada Si salga Me muero Me voy con el De la bulache Ahí estamos señores Guillermo Dinera Bueno Cortita la cosa Pedro Una décima Que vuela Estás bien Oliver Videla A ver Hacerme señas Cualquier cosa Mira cómo la va a agarrar Mirá 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 Ay 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 Me gustó Me gustó Me gustó Vamos Mira viejo Nomás Mirá De a caballo El chiquito Mirá Adicional Mirá Mirá Esa estampa Rural El color Que me encandida Si trae Premios En vida Aplaude Gente contenta Con la camisa Sangrienta El paisano El paisano Mirá No lo tiró Che Tengo Ah Me dijiste Que el jinete Que tengo Es el amigo Polanco Amo Polanco Viejo Finche Polanco Finche Ahí lo tenés A Polanco Mirá 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 Amo Polanco Viejo El espectáculo Ofrece Que como un funco Se merece Y es justo Que así Me aferre Y la rueda Venga Encierre Encierre Que se merece Nico Riquelde Ahí estamos Señores Ahí está El hombre Que cierra La rueda Categoría Basto El Nico Riquelde El hombre Que monta El peregrino Animal De la caballada Espartino Bueno Bueno Se terminó La rueda Recalde Nico El hombre Que se fue Del dos Así se cerró La rueda Con un oscuro Velleto Y yo Entra Cuerdas De amaco Y en mis décimas De seda Pero todavía Queda Me dice Una monta Más Y así Viene De Nicolás Y entran Los versos Mejores Gracias A los Apadrinadores Como a Julio El Capacán Muy bien Bueno Ahora sí Lo he esperado Del día De Brusone Así que Yo creo Que es una fiesta Muy linda En cual agradecemos A Juan Peirano De permitirnos Llegar Con estos caballos Con esta gente Con este trabajo Que hemos hecho La verdad Que es muy Pero muy lindo Lo dejamos Para que vean Lo que fue La presentación Y más que nada La monta especial Del Torito De Duo Con Agustín Reales Lo dejamos Para que lo vean El compromiso Para la especial Hay movimiento Hay una marcha Que acompaña A estos Protagonistas Payador Que se venga Que se venga Este Agustín El de Colonia Varón Un verdadero Varón De mi patria En el confín Brusone Presta El jardín Donde la gente Contenta Disfruta Y espera Atenta El momento Emocionante Y hay que salir Adelante Darío Que no llegue La tormenta Allá se viene La monta Compañero Claro que sí Pedro Vamos a recibir Con el aplauso Ahí viene El capataz El Julio Domínguez Más atrás Prendidos A la sidera El caballo De los pueblos Ahí está Señores El overo Ahí está El torito De dúo Lo dije hoy Cuando comenzamos Con la fiesta Reservado Que se le ha metido Al corazón De la gente Ahí anda Don dúo Viejo Ahí anda El torito Más atrás El Agustín Recibímelo Con el aplauso Pero fuerte Y con ganas Payador Y le canté Agustín Reales A ese que lo quiero tanto El que lucha Sin quebranto Del palenque A los corrales Sin duda Su esfuerzo vale Porque recorrió Un camino Y al observarlo Yo opino También Nombro Al tropicero Auténtico Caballero De los ruedos Argentinos Ahí estamos Señores Ahí Está Señores Recibiendo El público Al caballo Y al hombre Qué lindo Qué lindo que está El torito Qué lindo Más que un reservado Parece Parece un parejero Ahí estamos Señores Y este Agustín Reales El hijo Del Carlito El de Colonia Varol Ahí estamos Señores El que tienes El compromiso De sacarlo A jinetear A este reservado El tiempo Que lo destaca Y el bien De esa caballada Y esa yeguada De yaca Y a macago En los estribos Esta bravura El coraje De este apellido Que es real Y que es muy grande Su linaje Que es el hijo De Carlito El de Colonia Varol Aquel Palo número 2 Suerte Para los dos Que gane El mejor Que el público Se vaya contento De haber De haber pagado La entrada Señores Esta es la fiesta Del Juan Peirano Y de toda su familia Suerte Suerte Al hombre Que tengo De a caballo Que lo rodee La suerte En cada brinco Del torito Señores Ahí está Está suelto Está suelto Ahí lo tenés Ahí lo tenés A reales Ahí está El caballo De dudo Mira que lindo Que espectáculo Que hombre De a caballo Buena 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 Aplaudime Buena 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 De ancho De ancho De ancho Pedro Pedro Cuena Aplaudirlo Aplaudirlo Cantale Pedrito Cantale La sonrisa De ese criollo Aplaudirlo Aplaudirlo Así tenía que terminar La fiesta La fiesta de Juan Peirano Por nos dar Por nos dar un paso atrás Junto a Julio El Campatá Voy a despedirme De pie El payador Saúl y de un amigo Nada más Muchas gracias Bueno amigos televidentes Pasó la fiesta De Juan Peirano En Brusone Córdoba Donde una fiesta Muy linda Desde el día anterior Se veía que iba a llover Pero bueno Gracias a Dios Se hizo la fiesta Así que yo creo que Se cumplió con todo Agradecer a él En forma personal A Juan Toda su familia Toda su gente Por las atenciones recibidas Y seguramente La semana que viene Estaremos en algún otro Campo de Gineteada Creemos que vamos a andar Por el 15 de mayo Ya por la fiesta De Chino Daniel Donde va a montar El Torito de Dúo Así que Y otras fiestas Que seguramente Ya vamos a tener En carpeta Así que ya Muchísimas gracias Y la semana que viene Estaremos en otro Campo de Gineteada Por el camino de Gineteada En su alma 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 de Gineteada También por la bomba Y Lulis Igual por Amaya La criollita La criollita San de Gaña Para aliviarlo del frío Le teje un poncho Campo al bañador Y perseguido Allá por barrancas Y por esa la vida La humilde Con la mirada Le busca guarida Allá en la doña Te aguanto Todos los caminos Del mundo Por una copra Por la fuerza Marcando los cuatro rumbos Que Dios lo bendiga Lo tenga en la gloria Por tanto recuerdo El lindos Y por su memoria ¡Gracias!